saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css la imagen va a quedar en la descripción de este vídeo para ello vamos a minimizar acá creamos una carpeta en el escritorio vamos a ponerle 7 ustedes le ponen el nombre que quieran arrastro al estudio code y ahí ya está luego vamos a crear bueno cerramos la bienvenida aquí al lado izquierdo nuevo archivo lo creamos como index.html otra vez creamos otro archivo que va a ser el del css y lo vamos a llamar style.css sacamos la estructura básica html con html 2.5 después aquí le voy a poner efecto de animación efecto de animación vamos a darle clic derecho open with light server para abrir el proyecto en blanco en el navegador y ahí ya está luego dentro de mi body voy a sacar un punto para sacar un did class que le voy a llamar fun house raya mirror dentro voy a poner una etiqueta img que ahora voy a arrastrar la imagen aquí y voy a llamar la imagen como la tengo acá que es key punto jpg vuelvo y ahí ya está pues la imagen está muy grande luego aquí en donde dice alt voy a decir fun house y le voy a decir mirror listo luego vamos a enlazar lo que sería nuestra baja de estilo css con la etiqueta link dos puntos css para ya darle estilo css entonces pasémonos aquí al css vamos a decir body abro llaves vamos a decir que tenga un margen que va a ser de 0 display flats vamos a decir justify content center listo luego vamos a decir ally item center para que esté centrado luego vamos a decir que tenga un min hey que va a ser de 100 view por hey listo luego vamos a dar un color de fondo con la propiedad background color de numeral 2222 que sería pues de gris y pues ahí no se nota por la imagen listo ya vamos a organizar esto luego vamos a decir punto fun house rayamirror abro llaves que sería pues la clase que tengo acá que dice fun house rayamirror en la línea 10 clic derecho pues para darle formato al documento ahora sí ya vamos a decir acá que tenga position relative vamos a decir también que tenga un ancho de 300 píxeles una altura que va a ser de 400 píxeles vuelvo y listo aquí ya estaría por este lado luego que vamos a decir acá abajo overflow hidden que eso oculta y queda pues más pequeño ahora acá debajo vamos a decir img abro llaves que sería pues la etiqueta donde tengo la imagen y que le vamos a decir acá display block vamos a decirle también que tenga un ancho que va a ser del 100% luego vamos a decirle que tenga una altura que va a ser automática hey auto listo y ahí ya se vería la imagen ahora ahora vamos a decir la propiedad transfer origin transfer bueno no acá sino por fuera perdón transfer vamos a decir origin y le vamos a decir que esa transfer origin va a ser center center para que esté centrado listo luego vamos a decir que tenga la propiedad transfer transfer scale que sea en escala que va a ser de x y le vamos a decir menos 1 y luego le vamos a decir skew skew en x y le vamos a decir que sea de menos 20 grados vuelvo y ahí ya estaría pues con esta forma como la están viendo en este momento con el skew de menos 20 luego vamos a darle un border que este borde va a ser de 10 píxeles va a ser sólido y va a tener un color numeral f06 que sería como este rosado listo luego vamos a darle una animación con la propiedad animation la voy a llamar wobble le voy a decir que sea de un segundo va a ser infinity alternate vamos a tener acá otro nombre de la segunda animación y la vamos a llamar color chain le vamos a decir que sea 3 segundos que sea infinity y que sea también alternate aunque eso lo puedo pasar acá pues para que se vea mejor ahora si clic derecho vamos a darle formato en el documento y pues obviamente se va a organizar pero ahí ya lo están viendo luego ahora si ya vamos a darle la animación arroba keyfriends vamos a llamar a boobull que sería pues la primera el primer nombre de la primera animación y le vamos a decir front abro llaves dentro le vamos a decir la propiedad transport le vamos a decir scale en x que va a ser de menos uno listo y ahí ya tendríamos el movimiento luego vamos a decirle skew en x y le vamos a decir que sea también de menos 20 grados control s control s vuelvo y pues ahí se quedó quieto bueno ahora que sigue acá debajo le va a decir tu abro llaves y le vamos a decir la propiedad transport scale otra vez en x que va a ser de menos uno y le vamos a decir skew en x de 20 grados positivo vuelvo y ahí ya tendríamos el movimiento de la imagen con skew listo luego vamos a hacer la segunda pues animación que sería arroba keyfriends que le vamos a decir color color chain que sería pues este que dice acá color chain abro llaves vamos a inicializar en 0% coma 100% abro llaves le vamos a decir border que tenga un border color y ese border color va a ser numeral F06 que sería pues ese rosado de ahora y pues por ahí ya está luego luego vamos a decir acá el 50% abro llaves y le vamos a decir lo mismo border color le vamos a decir numeral 0 CF que sería este color como azulito y ahí ya tendríamos pues nuestra transición con lo que sería HTML y CSS recuerda que si te está gustando el contenido dale like comenta comparte y suscríbete para que no te pierdas este contenido y pues eso sería todo por este tutorial y y y y y y